Martes 11 de Julio Quedan 19 días para la Asamblea Nacional Constituyente Llueva, truene o relampaguee La constituyente sí va Que lo escuchen en el norte Que lo escuchen en el sur Que lo escuchen en Marte La constituyente sí es la solución para Venezuela La única opción de paz Que lo escuchen en la luna, en Saturno En la quinta galaxia Miren, hace falta silla Y si no tienen silla se pueden sentar aquí, mira En la alfombra Tipo hippie ¿Verdad?